¿Qué tal 49ers Faithful? Les saluda su amigo Jesús Zárate y como pueden ver, hoy tengo a un invitado de lujo conmigo, Alfredo Gutiérrez, el orgullo de Tijuana, liniero ofensivo de tu San Francisco 49ers. ¿Cómo estás Alfredo? Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí de regreso entrenando y trabajando otra vez para esta temporada que viene en camino ya. Así es, nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros y bueno, ahorita pues sabemos que está la off-season, primero que nada, ¿cómo te ha ido en la off-season? ¿Cómo la has pasado? Muy bien, muy bien, llevamos una semana, he estado tranquilo, el cuerpo otra vez lo resiente poquito, pero he venido entrenando, entonces llegué con poquita condición, entonces me está yendo bien, el volver a platicar con mis amigos, el volver a estar aquí en el locker room, el ver todo otra vez es algo bonito y la verdad que ya lo extrañaba, ya quería volver a estar aquí. Sí, y bueno, también Alfredo, pues ahorita estamos ya en la temporada del draft y tú sabes, siempre previo al draft se generan estos famosos mock drafts que cada quien pone a sus picks. Entonces, ¿qué es lo que tú más disfrutas de la temporada del draft? Pues sí, como tú dices, es una temporada, es como le decimos en México, el fútbol de cocina. Pues se disfruta el saber, ¿no? El cómo están los equipos, se están preparando, el jugador que piensa que va a caer. Nosotros ahorita, pues lo que vemos es, esto depende de movimientos de otras partes, ¿no? Por ejemplo, de otros equipos para que nos toque a nosotros, entonces es divertido estar informado, es divertido estarlo viendo porque no te das cuenta de todo lo que hay detrás del draft, ¿no? De todos los movimientos que hay, de todo el trabajo, todas las juntas que tienen los coaches para ver a cada jugador y entonces es divertido. Y por la otra parte, pues el convivio que tienes con tus compañeros, ¿no? El mismo, yo creo que el primer día del draft es un, es como un evento, es una fiesta para todo el país. Correcto, precisamente es lo que te iba a preguntar, ¿qué planes tienes tú para el draft? ¿Cómo lo vas a disfrutar? Pues yo ahorita no sé, yo creo que voy a estar entrenando estos días, dando un poquito extra, pero yo creo que sí, a disfrutar del National Draft Day. Perfecto. Y oye, Alfredo, después de una temporada completa con los 49ers, ¿cómo te hacen sentido? ¿Cómo evalúas tu progreso? Muy contento. Todos me han recibido muy bien desde el año pasado. Este es mi segundo año, bueno, empezando mi segundo año y llegué y lo mismo, ¿no? Todo el mundo recibiendo muy bien, desde el head coach hasta el, ¿cómo se llama? El que limpia, ¿no? Todos me han recibido muy bien. Yo muy contento de estar aquí. Entreno con pasión y con mucho orgullo por querer representar estos colores. Y pues obviamente este logo, pero yo estoy muy contento de poder regresar aquí. Nos da mucho gusto, Alfredo. Y también te quería preguntar ahorita con el equipo de los 49ers, ya que estamos en la off-season, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es la área en que tú quieres mejorar? ¿Cuál es tu meta precisamente para esta off-season y preparándote para la temporada? Sí, desde el año pasado he venido batallando un poquito en dónde colocar mis manos. Cuando se me acerca un defensivo en protección de pase, cómo colocar mis manos, muchos me decían que más cerca, ¿no? En el punto más cerca, entonces a veces no latinaba. Igual en corrida, cuando salíamos a corrida, pues sales un poco más agresivos adelante y tenía que poner mis manos en otro lugar. El margen de error es muy pequeño, ¿no? O sea, tienes que colocarlo de aquí a aquí. Entonces, para que todo salga excelente, porque aquí buscan la excelencia. Si no, pues no estaríamos donde estamos, porque ese pedacito de diferencia de movimiento de brazo puede que la jugada salga bien. Entonces, yo creo que me voy a enfocar muy bien en mis aiming points, en dónde atacar, dónde poner mis manos, mis pies, para que todo salga mejor. Y precisamente sabemos que tú llegas a la NFL a través del programa internacional de la NFL. ¿Y qué consejo le darías a los nuevos jugadores que en el futuro pueden llegar a través de este programa? Claro, no. El consejo que yo les puedo dar es que estén preparados, que se preparen, que se empapen de ese lenguaje de fútbol americano. Bueno, porque aquí tenemos nuestro propio idioma, entonces tienen que prepararse todo eso, el estudiar, el ver video, el estar listo también físicamente, ¿no? Pero todo es muy rápido aquí, desde las juntas hasta el entrenamiento. Entonces, lo único consejo que les doy es que se preparen desde antes en saber todo lo que puedan de la NFL y del fútbol americano. Sí, exactamente. Y la última vez que platicamos contigo, recuerdo que nos habías comentado que tratabas de aprenderle muchas cosas a Trent Williams, por allí Joe Staley también había hablado contigo. ¿A quién durante todo este año, a quién de tus compañeros o a quién de ellos le has aprendido más cosas? Ahorita, ahorita yo creo que desde que llegué, igual el año pasado, como bien dijiste a Trent Williams, pero ahorita desde que llegué, intento, estamos viendo video, entonces intento ver qué hace Mike McClinchey para más o menos asimilarlo, ¿no? Somos diferentes jugadores, pero para un poquito asimilarlo. Y también me ha ayudado mucho Daniel Bronskill, me ha ayudado mucho en corregirme, en decirme, darme consejos de que tu mano se fue muy arriba. Entonces, me han ayudado bastante. Obviamente yo al ver a todos los jugadores aprendo algo de cada uno, intento robarles algo a cada uno, pero yo creo que esos dos son los que me han venido ayudando últimamente. Y ahora, Alfredo, sabemos también que los 49ers han adquirido los derechos de hacer marketing en México y eso, por supuesto, abre grandes posibilidades, por ejemplo, de tener más interacción con los fanáticos de los 49ers allá en México, porque sabemos que los 49ers tienen una gran afición en México. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cómo te sientes sobre eso? No, hombre, yo estoy bien contento con la noticia. Cuando supe, me puse muy contento porque eso significa que a mí me puede tocar algo de ahí, ¿no? O sea, puedo ir a México, convivir con la gente de México que por fin, ¿no? Nos tocaría convivir con ellos porque a veces recibió demasiado apoyo de los 49ers mexicanos y obviamente de aquí también, ¿no? Pero el ir a México, el poder participar con la gente mexicana es algo muy bonito y siento que abrirá mucho, mucho la afición de México, ¿no? Van a ver todo lo que es esta organización, todo lo que hacen por los jugadores y pues más gente se va a enamorar de este equipo. ¿Cómo se siente Alfredo Gutiérrez al representar a México con los San Francisco 49ers? No, muy bien. Es un sueño hecho realidad. Yo sé que esto es un sueño rápido, pero lo estoy viviendo al máximo, lo estoy tratando de representar al máximo y yo la verdad que estoy muy, muy contento por esta oportunidad. ¿Algún mensaje que quieras mandarle a la afición de los 49ers en México y en todas partes? Porque como bien dices, tú nos escuchan por todos lados. Sí, 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 por todos lados. O sea, hasta me ha tocado por España y mi consejo, o sea, algo que les puedo decir a la gente es que sigan a este equipo, que se informen un poquito más para que en verdad se enamoren a fondo con esta organización. Hacen de todo para ayudar a todas las personas, a la comunidad, a los jugadores, a los trabajadores. En verdad, cuando te informas más de esta organización, te enamoras y no hay forma de desnamorarte. Exactamente. Oye, Alfredo, y la temporada pasada, pues sobre todo en los playoffs, ¿no? Fue mágica con victorias sobre los Cowboys contra Green Bay. ¿Cuál fue tu momento favorito de la temporada pasada? Cuando, cuando Robby Gould anotó la patada en el final contra Green Bay, ¿no? Grité, creo que traía un agua y la tiré y me quedé sin voz en cinco minutos y no, yo creo que fue lo mejor. Hubo varios momentos, hubo muchos momentos esta temporada donde contra Bengals cuando Ayud brincó y anotó. Cuando ganamos contra los Rams para pasar los playoffs, o sea, hubo muchos juegos muy buenos, pero yo creo que esa de Green Bay estuvo, estuvo buena, estuvo buena. Y el clima, ¿no? La nieve. No, el clima congelándome y todo, ¿no? Y el agua, pobrecito el que le cayó el agua congelada, o sea, haber congelado más, pero este, sí, estuvo muy bueno. Esos son de mis mejores recuerdos, yo creo. Sí, exactamente, como de película podemos decir. Y bueno, también recordamos que la última vez que platicamos contigo con mi compañero Carlos Justice y tu servidor, Carlos te preguntaba sobre dónde se hacen los mejores tacos. Entonces me encargó esa pregunta porque tú dijiste que en Tijuana. Y entonces decía él que la invitación está hecha para confirmar si en verdad... Todavía la invitación está hecha, ya viene verano, tenemos vacaciones, podemos ir a hacer la prueba y demostrar que sí están los mejores tacos ahí. Ahí está, ya se nos está escuchando Carlos para que sepa que en verdad los mejores tacos están en Tijuana. Sí, sin duda, ¿eh? Tenemos que ir, eso ya está confirmado, para que vean que sí, que no miento. Muy bien, Alfredo, pues muchísimas gracias una vez más por tu tiempo y esperarnos, esperamos encontrarte pronto nuevamente en el futuro. Claro que sí, y gusto saludarte y con gusto volvemos aquí a tener otra plática pronto. Así es, muchísimas gracias. Alfredo Gutiérrez, liniero ofensivo de tu San Francisco 49ers, allí para toda la afición de los San Francisco 49ers. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por ver el video.